...y buscar temas de interés, no somos tan simples. Eso de que la mujer, si no tiene hombres cerca, se queda en blanco, está incompleta, no tiene imaginación para vivir, es una idea muy esplorada. Si nos quedamos en un paletito, ¿qué tal? ¿Qué tal? No iba con palma corta, iba con un sándalo. No iba con la noche, era las cuatro de la tarde. Quiero decir que todo ese escoge que usted dice, las mujeres no están viviendo en la calle, las mujeres no están bebiendo, estaban haciendo los odios. Y en las mujeres no hay que poner un asunto con los estados de que nosotros no vivamos. ¿No? No ve a solos. No puede haber hombres que sean depredadores, que están a la calle a cazar mujeres. Porque eso no es la forma de las mujeres. No lo sé. No sabíamos. 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 Gracias por ver el video.